si te gusta el idioma alemán este vídeo es para ti aprender el alemán no es sencillo aunque la gente piense que sí por eso hoy te traigo que seguro que te pueden ayudar en tu proceso de aprendizaje del idioma alemán por ejemplo te diré cómo puedes conseguir aprender el idioma alemán fácilmente y en poco tiempo te animo a que te quedes conmigo y añadas todos estos recursos a tu caja de herramientas para el aprendizaje del idioma alemán soy Tolo Pons profesor de alemán de la online de la academia en alemán y empezamos y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.